Hola, lo que está bailando Puebla y Toluca, los piratas de Tony May, solo, pero solo tú. ¡Ándale! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ea, ea, ea! ¡Un abrazo! La que le gusta el pollo perdón, pero todo el mundo la pista. ¡Vamos a bailar! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Súbelo, papá! ¿Cómo dice? ¡Ahora! ¡Puro, pero puro! ¡Puro, pero puro! ¡Larga loco! ¡Larga loco! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Vaya, vaya! ¡Puro, pero puro! ¡Qué bonita cumbia! Ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un beso de tu amor Dímalo bonito ¡Égualo! ¡Salud! Y ahora mira, te has convencido en mi vida ¡Ahora! Con ti siempre existe alegría ¡Ahora! Tú eres esa luz que me... Para mis casi guapos de Villal de Tlaxcala ¡Ándale! Siempre soñaba ¡Vamos, venga! Que algún día tú me besaras Tienes tú la que vive en mi almohada ¡Vamos a bailar todo el mundo! La luna soñando en tu cara ¡Ahí! ¡Oye, cómo dices! Quiero que seas siempre tú ¡Ecoa, eco, eco! ¡Sas, as! ¡Vienes! Los piratas De Tony May De Tony May ¡Que suenen las trompetas! ¡Que suenen, que suenen, que suenen! ¡Rosco! ¿Dónde anda el rosco? Para mis torres que vela siempre ¿Con quién? ¡Ándale! La perro banda Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor ¡Vamos, venga! Solo bastó Una mirada y un beso me atrapó ¡Qué! Ahora mi mundo ya lo veo de color ¡Abre, eso! Desde aquel día soy un preso de tu amor Solo tú Solo tú ¡Solo tú! Y ahora mira Te has competido en mi vida Así estamos recibiendo El 20-22 Con papá Pedro Y el faraón ¡Cuántos días! ¡Fuérame! ¡Dime lo bonito! ¡Dime lo bonito! ¡Qué soñaba! ¡Que algún día tú me besaras! ¡Pikachu! ¡Que tu mamá y mi vida! ¡Sonido el pingüí! ¡Vamos! Esta luna soñando tu cara Solo pasó Una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un beso de tu amor Solo tú Y ahora mira Te has convertido en mi vida Con ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada Esta luna soñando tu cara Quiero que sea siempre tú Oye que será Acábalo 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 Venga Bonita la cumbia Venga 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 Venga